¿Qué coño? ¿Quién es tu pequeño ser con apariencia curiosamente clasificada? Deja de hacerte gracioso, soy tu conciencia de vaso de animal. Bien, ah, como si eso tiene sentido, y por qué coño te parece saber si eres mi conciencia, porque si me pareciera a ti, probablemente se me pegaría tus estupidoces. ¿De malo? Eso fue algo cruel, pero en fin, ¿crees que el chico esté bien? Pues tú, ¿qué crees? Es un niño sin brazos en manos de un juez morado, ¿qué crees que podría estar haciendo? ¿Sabes que yo también vi la estúpida que acabas de pensar, ¿verdad?